¡Suscríbete al canal! ¡Cracks de mierda! ¡Deja de vivir, mi amigo! ¡Cracks de mierda! ¡Cracks de mierda! ¡Pero a mí me ha dado fantasmas! ¿No te jodés? ¡Blandezme! Espera a que baje tu gordura Linda Williams Linda... ¡Come here, baby! ¡None, eh, tú! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Ábreme, ábreme, ábreme! ¡Ay, qué susto, maldita sea! ¡Ábreme, ábreme, ábreme, ábreme! ¡Me salió una vieja, hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, quiero clip! ¡Quiero clip! ¡Quiero clip! ¡No, no! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Insta-karma, insta-karma, insta-karma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Yo creía que en este maldito un juego con nada se movía. Todos se vieran a nivel 162. 160. ¡Ay! ¿Pero por qué por mí? Si tienes a cinco personas ahí, mano. ¡Ay! ¡Estúpida! ¡Viene un tipo atrás y me elige matar a mí que a otro tipo y... ¡Ay, estúpida! Pero ¿por qué vienes a por mí? ¡Qué fastidio! ¡Sí, chavo! Todos se vieran a nivel 162. ¡160! ¡Ay! ¿Pero por qué por mí? Si tienes a cinco personas ahí, mano. ¡Ay! ¡Estúpida! ¡Viene un tipo atrás y me elige matar a mí que a otro tipo y... ¡Ay, estúpida! Pero ¿por qué vienes a por mí? ¡Qué fastidio! ¡Sí, chavo! Bueno, está yendo súper mal. Tengo que ver qué pasa. Me está yendo muchísimo ping. Creo que no es cosa ya del servidor ni de dónde vivo, sino cosa mía. Tengo la playboy. Tengo el PC por cable. Categoría 7. O sea... Un cable que pasa bien la conexión. La tolera. Su puta casa. No te voy a darle aquí la asqueroso. Recambio en flex sin poder la... No te voy a darle aquí la asquerosa. 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 ¡Suscríbete!